El semanario Arquidio Cesano de Guadalajara realizó una encuesta electoral sobre los tres precandidatos presidenciales que hasta el momento hay, es decir, José Antonio Meade Curibreña por la coalición encabezada por el PRI, Andrés Manuel López Obrador por Moreña y Ricardo Anaya Cortés representando al Frente Ciudadano por México. De acuerdo con el diario Milenio, la iglesia le encargó a la empresa Polimetrix que publicara el resultado de la encuesta realizada el próximo domingo con el siguiente encabezado, encabeza AMLO Preferencia Electoral en Jalisco. Según la información presentada, el diario lleva 21 años en el mercado, sin embargo, esta es la primera vez que el semanario realizará una encuesta electoral por lo que el padre Antonio Gutiérrez Montaño mencionó que buscan que los ciudadanos y fieles se involucren en la política, pues son cosas de interés nacional. En particular los fieles católicos que puedan infirir más, que piense, que reflexione, para que los que les gusten o no les gusten los resultados pues todavía tienen tiempo de prevenirse o de pensar o de reflexionar, esa era nuestra finalidad. Asimismo, agregó que no se trató más que de un ejercicio periodístico, por lo que no tienen ninguna intención de orientar el voto de la ciudadanía hacia algún partido político o algún precandidato presidencial. Fue lo que las personas encuestadas respondieron, nada más, entonces de ninguna manera nosotros queremos orientar el voto, y tampoco dar color. Sencillamente quisimos hacer una encuesta como un ejercicio periodístico que le corresponde a todo medio de comunicación, y eso fue lo que salió.